Hola, una vez más, Guess. ¿Por qué es Guess? Así de fácil, así de sencillo. No conozco su nombre, no conozco su rostro, ni su voz. Ahí está. ¡Uy, chiquito! 100 dólares, papá. Una raya más al tigre. Me emociono más yo, ¿verdad? ¡No manches! ¿250 en un ticket? ¡Ah! Y tenía línea blanca. ¡Uh! Para que vean. ¡Uy, hijo de su bomba madre, Tiger! Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puro pez grande, eh! ¿50 dólares? ¡Ay! ¡Ay, chiquito! Se prendió el cerro. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Otro 20! ¿Está sufrido? Para que se den cuenta de lo que falta. ¡Gracias! 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 Gracias.